¡Hey, saludos! Como comentamos ayer, hoy tenemos desempaquetado, y tenemos el desempaquetado de este monitor Acer de 24 pulgadas, de la serie R1, con tecnología IPS, flickerless, que parece ser que es para evitar el parpadeo, el filtro para la luz azul, tan famoso que hay hoy en día de hoy, esto no sé exactamente lo que es aún, teóricamente según dicen es muy muy delgado y no tiene ningún marco o los marcos son muy pequeños y es un eco display, aquí creo que también hay otras características más o no, prácticamente es lo mismo. Como sabéis en la zona de descripción os dejo el enlace a Amazon por si os interesa adquirirlo, así que vamos a abrirlo. Le metemos un par de cortecitos por aquí y por aquí, y vamos a abrir la caja. Vemos que por esta parte es donde están todos los accesorios, así que vamos a ir con cuidado y vamos a sacarla así. Y aquí nos encontramos con todo lo que nos viene en caja, por ejemplo por aquí tenemos lo que sería el soporte que va desde la base hasta el monitor. Cable de alimentación y cable VGA, algo que no me gusta nada, porque en estas épocas aún utilizar VGA me parece absurdo, pero bueno. Cable de conexión a la luz británico, no lo entiendo, pero bueno. Cable de conexión a la luz británico, manuales de inicio rápido y garantía. Fuente de alimentación, hubiese preferido que lo tuviese, pero bueno. Y esto es la base que sujetará el monitor, este será en blanco. Y aquí tenemos lo que es el monitor. Vamos a girarlo bien, y vamos a sacarlo. Aquí tenemos el monitor, como veis es blanco, es el que pueden encontrar. Vale, pues ahora vamos a colocar lo que es lo que es la base y también la zona de sujeción. Vamos a abrir esto y vamos a ponerlo aquí. Teóricamente es tan sencillo como hacer esto. ¿Veis? Ejerciendo aquí un poco de presión ya estaría colocado. Como vemos, tenemos aquí una conexión HDMI, una DVI, una VGA, una conexión para lo que es el audio, y la conexión para la toma eléctrica. Y ahora vamos a ponerle la peana. Pues tenemos que conseguir que esto entre aquí y luego cogemos este tornillo que viene aquí con un asa. No necesitamos ningún destornillador y lo apretamos. Y ya estaría montado. Y ahora vamos a sacarlo y verlo mejor. Bueno, pues aquí tenemos el monitor de 24 pulgadas y me imagino que será regulable en altura, como veis. Vamos a quitarle los plastiquitos estos. Es una pantalla que no parece que sea tipo glossy. Algo que me gusta. Y aquí hay otro plastiquito que vamos a quitar también. Uy, se ha quitado mal. Bueno, lo quitaremos luego. Y ahora ya vamos a pasar a conectarlo al ordenador. Voy a buscar un cable HDMI y lo vamos a probar. Pues de momento, y con la calabibración original que viene de fábrica, no pinta nada mal los colores que tiene este monitor. Realmente tiene muy buen brillo y muy buen contraste. Y parece ser que la colorimetría es muy buena. Lo que no me ha terminado el momento de gustar, por ahora, es la calidad de sonido de los altavoces. Me esperaba algo mejor. Pero bueno, vamos a ir analizándolo durante unos días y durante esta semana ya os iré comentando qué tal me está pareciendo. Bueno, pues os dejo como siempre el enlace por si os interesa a Amazon y poder comprarlo. Y no olvidéis darle me gusta si os ha gustado este vídeo. Compartidlo con nuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis al canal, pues no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Si tenéis alguna pregunta más sobre este monitor, pues la hacéis en la zona destinada a los comentarios y enseguida que pueda os responderé. ¡Un saludo!